La decisión de revisar la ley del solo si es sí para evitar sentencias como las que... Bueno, es una decisión que ha tomado el Gobierno. Yo creo que si ese hecho se produce y el Gobierno ha tomado esa decisión, será porque quiere que eso que ha ocurrido no se produzca. Desde aquí también pues el respeto por una decisión que creo que además va en sintonía con lo que gran parte de la ciudadanía entiende y quiere.